Corazón inspirador Esta mujer está matando mi aspirado corazón Por más que darle al ventana mi alma no da razón Mi corazón ha flestado y le doy abandonado A ver, a ver, tú sabes, dime mi amor O tu amor, que eres robo más que dos Ah, 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 corazón inspirador Como duele, me duele mamá Ah, ah, como me duele el amor Ah, ah, corazón inspirador Como duele, me duele mamá Ah, ah, como me duele el amor Ah, 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 ah Corazón respirador